ya empezó la tronadera, ya empezó la tronadera señores, allá ya están quemando el viejo allá están quemando el viejo, ya va a empezar a tronar todo ahorita acá está el diésel carnan, para que lo bañes mira, aquí está el diésel para que lo bañes el diésel tronadera por todos lados, mira, 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 qué bonito ya uy y para echarle más, no y para echarle más ¡Truena recio, eh! ¡Mira! ¡Truenó recio, eh! ¡Todavía! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Está bien, todavía tiene! ¡Aguas, aguas! ¡¿Quiénes?! ¡Hay que volver a prenderte, tía! ¡No! ¡Va a reventar, reventar! ¡Oh, su bárbaro! ¡Se tiene un chorro de power, eh! ¡Ventame! ¡Eh! ¡El diesel! ¡Ah, aquí está, aquí está, aquí está! Aquí está el diesel. Ahí va el diesel. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Pamá! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! La onda es en diciembre La onda es en diciembre Por eso ¿Qué le falta? ¡Mancas, mira! Trenadera por todos lados O sea, ya hay más viejos quemándose ¡Agua! ¡Este truena bien fuerte, eh, carnal! ¡Oh, tu barro, hermano! ¡Hasta acá sentí la re trufadera! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya se pasó! ¡Oh, qué fácil, eh! ¡A esto no se ve en Ciudad Juárez! ¡Oh, mira! ¡Hasta acá brincó! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta acá brincó! ¡Oh! ¡Karela, karela! ¡Parela, parela! ¡Ey! ¡Dá! Aguas No vamos a quedar En el combo 3000 En el combo 3000 la sesenta Si, el de Malcolm, ¿verdad? Tiene un chorro de power ese Hasta acá se sintió la onda ¡Vaya!